Alfonso Cabrera podría ser el primer ministro de gobierno de Jimmy Morales de ser interpelado con el fin de cuestionarle acerca de la crisis en los hospitales. Recordemos que la semana pasada en el Congreso se aprobaron modificaciones a la ley penal y en materia de antejuicios que los hospitales deben acudir al Congreso cuando sean citados o podrían ir a la cárcel. Gracias por ver el video. A pesar que durante la sesión del Pleno del jueves no lograron aprobar el punto resolutivo que declaraba estado de calamidad en la red hospitalaria del país, el diputado interpelante asegura que sí existe la necesidad de interrogar al titular de la referida cartera.